La Madrugada La Madrugada Y la música deprisa Voy perdiendo la razón Nuestros cuerpos se convierten En luz de león En planas malas se tiembla mi voz Me acerco ahora con gran discusión Nuestras miradas Encuentra el amor La Madrugada En interior Nuestros cuerpos se convierten En luz de león Y la música deprisa Voy perdiendo la razón Nuestros cuerpos se convierten En luz de león En luz de león Nuestras sombras se acarician Algo pasa en mi interior Nuestros cuerpos se convierten En luz de león Y la música deprisa Voy perdiendo la razón Nuestros cuerpos se convierten En luz de león 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 Gracias por ver el video.